4,3 T-3, 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 T-3 B-3 Componemos 3 camionetas pero son Great Yo владíacín por el contine de medición con la 1, 2, 3 7 o 3 Que más va a estar afuera, venga a estar acá 3, 2, 3 ¿Dónde dijo y aquí va a ser el county médico y ahora? 1, 1 ¡Nunca se remueve que tendremos a salir a tomar el суд! 1, 1 Pues ch sound están puestos si no el Sent 4, 3 A ver, no es el rey de los que ya tomen. ¡Está bueno por allá! ¡Es que el culo ya está puesto! ¡Adéjame ver, eh! ¡Quién es que la mano se está apagando! ¡Está bien ahí! ¡Pueda, no se acababa! ¡Está bueno por allá! ¡Pueda! ¡No se acababa de todo! ¡No se acababa de todo! ¡Está bien! ¡Está bien con el culo! ¡No se acababa de todo! ¡Pueda, no se acababa! ¡Rosos, rojos, es un pinche, tinto! Comando, avisa el 9-1-1, carretera 20, Nacional. ¿Dónde que onda? Reperto a 15 elementos, armas largas. 0-100, equipo de la 5-5, el convoy 5-5, síguelo, síguelo. Me reporte a la 5-5, que se reporte. Jorge 20, Jorge 20. Aquí el 5-1 listo, hoy en Pilos, pa' usar la bazooka. Estamos cerrando, lo estamos cerrando, no se detiene, no se detiene. No, cierro, no, cierro, por el tal volumen por un lado, también cierro aquí, yo voy a por un ladito. Aquí el 5-1, 1-1, están cerrando, están cerrando, están cerrando, están cerrando. Ahí llegamos, ahí llegamos, en corto metro Lima, para todos los cerros, metro metro, el 4-7. Aquí el 4-1, está cerrando, está cerrando, está cerrando, está cerrando, reforma el color. Estreza para que nada más, hay hueco, salido ya. Estamos mandando a Oregoli, paseo con la bazooka. Yo ya la unidad, ya la traigo chocada, se entraría a Oregoli, quedando yo con la unidad central. Vamos, güey. Estreza, el 3-8, para los olivos, salen de los olivos, está remitido. ¡Adiós, por favor, solta! Estreza, el 4-8, para los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos. Estreza, el 4-8, para los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos, salen de los olivos.